Muy buenas, soy JT, bienvenido a 7Play, contigo en 7Play, contigo en 7Play, seguimos la pelea. A ver, como recordé el capítulo anterior, nos quedamos aquí en West Point, que no me acuerdo. Ay, que me asusta, no me asuste de esta manera, chiquillo. Porque quiero terminar de limpiarlo, ¿vale? Quiero entrar a ver si consigo llegar a la ferretería. Uy, 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 ¿cómo? ¿Cómo sube los coches esto, no? Me di como los cadáveres. Pues eso, quiero meterme en la ferretería y revisarla. Y, si pudiera meterme en lo que es la comisaría, pues ya sería un plus, ¿vale? Sí, era por aquí, creo que me he equivocado. Ala, venga. ¡Empezamos el tiroteo! Vale, guay. Corre, 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 corre. Vale, guay. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien eso, señora. A ver. ¿Dónde está la ferre... A ver, yo estoy aquí, la ferretería está aquí abajo, vale. Tengo que coger la carretera para la izquierda. Ok, voy a ver si me deshago de este. Bueno, mira, ¿ya he puesto? Vale. Me gusta, me gusta, me gustan las copetillas. A ver, juntarse. Ahí. Guay, guay. Se carga. Perfecto. Vamos a meternos para el otro lado. A ver si en la ferretería encontramos... Me cago en tu padre, me cago en tu padre. Antes de irme de aquí tengo que coger otro coche. Que el arte más este me gusta. No, no, no. Ahí sí que hay. ¡Oh, lo que dice! ¡Hay un montón! La gasolina no explotará, ¿verdad? No creo, ¿verdad? No creo que lo hayan puesto en el juego para que explote la gasolinera. Sería muy... Bestia, ¿no? Vale, vale. Oye, que no sube ni un nivel de puntería. ¿En serio? Pues... Zombies estoy matando, ¿eh? Que a Zombies me estoy cargando. No es por nada. ¡Epa, casilla! Pero... ¿No ves lo que dice? Esto lo decía yo en el capítulo anterior, creo, ¿no? El trabajo. ¿Qué me está contando tirarlos al suelo, los desgraciados? Tengo más comidas. ¡Uy! Que me asusto, me cago en tu padre. Que te cae... Ahí está, joder. Que trabajito te cuesta, ¿eh? Vamos a cerrar, por si acaso. Patato podrío. Los refrescos, sí. Esto sí me lo voy a llevar. Y la gaseosa también me lo llevo. Revista del cazador, los crucigramas, me lo llevo. No sé si he escuchado ahí una puerta, no sé. A ver, el motor, yo... Me he chocado una vena más. 71, ¿qué dice? La batería está al 45. No está mal, de todas maneras. Me ha asustado, hijo, me ha asustado. Me voy a acercar así a patitas. Esto de aquí es la ferretería, sí. Bueno, parece un... Multicosa, ¿no? Bueno, Multicosa, ya me entendéis. Sí, 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 sí. Es muy variado. Ah, que esto está... Luisville. Vale. Mano que está en el suelo, nada. ¿Esto qué es lo que es? Leche condensada, ¿no? ¿Y esto está bueno? Bueno, bueno, me refiero a que no está podrío, ¿no? Vale, esto de aquí está bien. A ver, yo quería la ferretería... ¿Esto qué es ropa? Hombre, es... A ver, camisa vaquera... ¿Esto es una ferretería? Sí, sí, esto es ferretería. A ver, espérate, vamos a mirar primero esto. De hecho, es que tengo un montón, de verdad. A ver, nada... Uy, hostia, espérate. Ay, regadera vacía, no paso. No me gusta la regadera, la verdad. No me gusta la regadera. Prefiero con el cubo. Ahora que lo mismo. Vale, vamos a mirar esto. Cuerda, pala... Mostaza, vinagre de arroz. Esto no lo tengo yo en casa. No lo utilizo, pero bueno. Cuoco vacío, plato... Hilo y sábana, no. El aceite vegetal... Es que no, esto yo no lo utilizo. No. Esto es lo mismo. Oh, esto sí. Esto sí. Analgésico... Pero vaya mierda, ferretería, ¿no? ¿Estás contando esto? ¿Esto es una ferretería en serio? Aquí hay sarténes. Cuchillo para pan, sartén. Coche de juguete. Destonillador. Cuchillo para pan, sarténes. Quédate. Sí, estoy en la ferretería. ¿Pero esto es una ferretería en serio? Si es que ni nada. Desatascador, retales de tela. Uh, vamos a ver. Aquí hay caja. Vale, guay. Eso ya es distinto. Eso sí me mola. Uf, que aquí hay un apartamento. ¿En serio? No sabía yo. Espérate, cierra por si acaso. Mira, me va a venir de lujo esto, ¿eh? Ah, no. Vale, el corte de fruta me lo llevo. Ah, ¿verdad? Revista... Pegamento. ¡Me lo voy a llevar! Es guay. Aquí bolígrafo. Revista metalistería. Ya lo he leído. La agricultura también lo he leído. Ah, uh. Trampas. Revista de pesca. Estas tonterías sí me las llevo porque... Para que no se me aburra este hombre. Esta mujer. Guante de cuero. Dos guantes de cuero. Vale. Pantano... Un rifle. Este ya lo tengo, yo creo. De tres tiros. Culata de fibra de vidrio. Vale. Ah, pantalón. Una mierda. Nada, nada. Vale. A ver, los guantes de cuero como los tengo... Espérate, esto es un guante de cuero, sí. Los míos como los tengo. Tiene que estar todo... Es una mierda. Estos son... Sí, son iguales. Voy a tirar esto. Y el otro también me lo llevo. Vale. Voy a cerrar a las cortinas. Ah, bolígrafo. Nada. Vale, vamos a mirar las cajas que están aquí afuera, ¿vale? A ver si aquí... Cacahuete, nacho, palomitas. Nada. Cigarrillo. Hostia, esto está petado de comida. Comer todo. A ver, yo espero... Yo qué sé, a ver si en estas cajas hay algo más. Porque esto es una mierda, de verdad. Yo venía en la ferretina y me esperaba yo encontrarme otra cosa. Pero ahora mismo no me estoy contando nada. ¿Pero qué? Hostia, pero qué cantidad de comida. Espérate, ¿hay comida de perro? Hostia, venga, ya más comida. Joder, ya no me cabe más. Sí, sí, estaba bien alimentadita, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Pero es que aquí hay una cantidad. Hostia, pero es que esto está todo petado. Esto está petadísimo de comida. Uy, aquí hay otra caja y no la ha visto. Pero no hay absoluta... Y más comida. Me estás contando. Voy a coger el cosmo y le trae para acá. Una cosa, vale, que yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo que el juego te haga forzarte a intentar reparar los vehículos, ¿vale? Yo lo entiendo. Pero es que no es real. O sea, tú tienes un vehículo y aunque fuera un apocalipsis zombie, lo que sea, ¿vale? No hay otro más. Bueno, vale, adiós. Bueno, lo que iba diciendo. Que aunque fuera un apocalipsis zombie, lo que sea, ¿vale? El coche va a durar más. O sea, un coche no se casarra a los dos minutos. O sea, ¿me entendéis? Transferir todo, sí. O sea, un coche, aunque no tenga mantenimiento, más de un año dura. Más de un año va a durar. Joder, pues sí que está tardando ella. Otra cosa no, pero comida, la que quiera, ¿eh? ¿Por qué tarda tanto en guardar cuatro latas? Se tienta, no tiene agua. Lo que voy a hacer, me voy a quedar arriba y ya me voy cuando eso, me voy a ir. Me gustaría ir a la comisaría. Vale, pues cuando amanezca, nos llegamos a la comisaría. Que es, digamos, la ferretería más rara que yo me he podido echar en la cara, de verdad. Aquí ni nada. Hay dos sartenes y una palanca. Y una pala, creo. Ya está, ni más nada. Hostia, pero no, si... Ah, tengo que entrar ahí dentro para beber agua, porque se está quedando seca. Está muy... Y yo, no, esto es nada. ¿Este la he abierto yo? No, no. Está cansada. Mira, paso. No voy a coger más comida. Estoy muy peta. Estoy muy peta de comida. No voy a que... No quiero más. No quiero nada más de comida. Vamos a llegarnos a la comisaría y se acabó. Nos vamos. La ferretería es una mierda, de verdad. Espérate, espérate, que no he visto yo en el mapa de la comisaría dónde está. Vale, saliendo aquí abajo a la izquierda, vale. ¿Aquí abajo a la izquierda? Uh, eso es una copeta. ¿Eh? No viene nadie. Guay. Guay. Oh, la que voy. Guay. 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 Vale, tranqui, tranqui Vale, guay Me gusta, me gusta Que te caiga Que te caiga Que te caiga ¿No te caes? Pues bueno A la mierda Ya estaba Ya le han saltado esta gente Como si fuera esto De gratis ¿Otro? Tú vienes solito, perdido Sí Anda, mira Freddy Krueger Cae Ah, muy bien eso Son las tres Tómate el café Vale, guay Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Está cerrado Está cerrado Menos mal que he visto moverse el árbol Menos mal He comprobado si había recargado la escopeta Vale, que sería raro Que si aquí hubiera zombi no me hubiera escuchado ninguno Bueno, bueno, es que hay un par de ellos Vale No, no me pide comida No habrá nada de arma, ¿verdad? Aquí no hay nada Esto es el... no, esto no es la calle ¿No? No, esto son celdas Esa sí creo que da la calle Cuarto de interrogatorio No Vale En esta dicho yo que no Estos son los servicios Ah, esa de ahí Tiene que ser No Digo yo A ver si hay café por aquí Vámonos a lo de las armas Que tiene que ser esta Oh, coño Me ha asustado Destreza ¿Eh? A la revintadita la puerta Ahora Guárdala Se la ha metido A ver Va a dejar de usar Aquí Que antes de que te lesione Perfecto A ver Aquí Cinta adhesiva Clip Caja de cartucho de copeta Me gusta Son dos Es que No, es que estoy tan Peta Vale De nueve Cargador nueve milímetros Me lo voy a llevar todo Ven, la pistola La pistola la paso Aquí ni nada Escopeta Cargador Paso Aquí ni nada Esto es una La caja fuerte ni nada Prefiero de tijera La caja fuerte No funciona No, no Pues entonces Nada Aquí ni nada Bueno, sí Me he encontrado Dos cartuchos Dos cajas de cartuchos De escopeta Pero bueno Ya está Se llega Por lo que ya Sí, ya Es que ya es muy tarde Yo no quiero que me coja La noche conduciendo Por lo que me mete Aquí dentro Mira, es el capítulo Y ya Otra cosa Mariposa Vale Suelta esto Aquí A ver Esta porcarada Cogio yo Ah, los vestuarios Vale Hostia, espérate A ver si me encuentro aquí No hay nada, ¿no? Es una mierda Es una mierda Punda de cinturón Chaleco Antibala Vale Casco de moto Camisa de policía Es una mierda A ver Mi chaleco Antibala Chaleco Antibala ¿Cómo está mi chaleco? Ah, está sucio Ese Me gustaría Me gustaría una moto Y no me gustaría Protector auditivo No Me gustaría una moto Pero no 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 me Contamina de convencer A mí Camiseta de ayudante Y Mi camiseta Yo tengo una camiseta sucia Esto lo voy a tirar Y me voy a poner esta Limpita Bueno, creo que está limpita No sé si lo está Estará de todo ¿No? Ay, que no me lo he puesto ¿No? Creo que no me lo he puesto No Ahora sí Vale, perfecto Uy, el casco no me lo he puesto Vale, guay ¿Aquí puedo dormir? Sí puedo dormir Vale, entonces Voy a hacer una cosa Uy Voy a cerrar aquí Voy a cerrar Y aquí vamos a terminar Con West Point ¿Vale? Cierra esto Vale Ya es muy tarde Voy a descansar Aunque aquí va a salir Con dolores de todos colores Voy a dejar capitular por aquí Ya sabéis Si os gusta Denle a like Compartid Suscríbete para más Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós